Bienvenido a esa mini clase de yoga aéreo del Log Yoga Studio. Empezando en Tadasana, de pie, delante del columpio, inhala, levanta los brazos arriba al cielo, exhala, juntando las manos delante del pecho en Angeli Mudra. Si quieres darle una intención a esa mini clase, una palabra, un pensamiento, ahora es el momento. Lentamente, cogiendo los estribos medianos, estirando los brazos y doblando las rodillas. Baja el pecho hacia el suelo, inhala, exhala, enrosca espalda, lleva la pelvis hacia la nariz. Y pulsando así un par de veces, inhala, abre pecho, exhala, redondea. Lentamente, llevando el columpio a la cintura escapular, lleva los pies en el eje, manos en los estribos medianos. Doblando las rodillas, empieza a hacer circulitos con las caderas. Cambia el sentido de los círculos. Llevando la pierna izquierda hacia atrás, inhala, estira la pierna derecha, exhala y dobla. Una vez más y cambiando hacia el otro lado. Estira la pierna derecha y doblando la pierna izquierda y estirándola otra vez. Juntando los pies, piernas estiradas, inhala, sube caderas, exhala, lleva los glúteos hacia abajo. Lentamente, volviendo a subir y empezando a sentarte en el columpio, preparando la inversión. Asegúrate de tener los glúteos al límite más adelante del columpio. Entra en la postura del murciélago. Agarra el columpio a los lados de las caderas, abre las piernas y engancha alrededor. Junta las manos detrás de la espalda, engancha los empeines y estira las piernas. Gira la cabeza derecha e izquierda. Enganchando bien la rodilla derecha, lleva el pie izquierdo hacia atrás. Intenta coger el pie en ambas manos. Abre pecho, aleja el talón del glúteo. Tal vez, llevas el pie hacia el codo izquierdo. Y lentamente hacia el otro lado. Engancha la rodilla izquierda, lleva el pie derecho a las manos. Saca pecho, tal vez llevas el pie hacia el codo derecho. Estirando ambas piernas, enganchando bien los pies. Trabajamos los abdominales, intentando tocar los pies, subiendo el pecho y la cabeza. E exhala cada vez que subes. Lentamente, volviendo a la postura del murciélago, intenta estirar las piernas abiertas a los lados. A ver si puedes tocar el dedo gordo o tal vez los tobillos. Enganchando ambas rodillas dentro de la tela, empieza a trepar con las manos. Subiendo en la postura de Kaliassana, la diosa, coge los estribos medianos con las manos. Brazos bien estirados, inhala. Abre pecho deslizando hacia adelante e exhala, vuelve recto. Doblando las rodillas, lentamente vuelve a bajar a la postura del murciélago. Si puedes, intenta evitar tocar el suelo con los pies y coge los pies en las manos en Ustrasana, la postura del camello. Junta los pies estirando las piernas, manos detrás de la cabeza y lentamente balanceando derecha e izquierda. Doblando una rodilla y luego la otra. Lentamente volviendo al centro agarrando el columpio en las manos, dobla las rodillas y siéntate en posición del niño. Bajando la cabeza más baja que los hombros, balancea. Suavemente volviendo de pie, lleva el pie derecho hacia adelante doblando y estirando la rodilla. Brazos siempre rectos hacia adelante. Inhala, baja pecho, exhala, estira. Y cambiando hacia el otro lado, intenta mantener las caderas paralelas. Suavemente juntando los pies y volviendo a caminar hacia el eje. Cogiendo uno de los estribos superiores en ambas manos, los pies en el eje, deja las caderas y el cuerpo salir hacia la derecha, formando una C con el cuerpo, abriendo todo el costado. Cambia hacia el otro lado. Volviendo delante de tu columpio, inhala, brazos arriba al cielo y exhala, pulgares encima del corazón en Angeli Mudra. Dando un pensamiento agradecido a tu cuerpo por haber hecho todo lo que ha hecho. Muchas gracias por haber hecho esta clase conmigo. Om Shanti.